Estamos de regreso a Radio Plantón, están ustedes en el 92.1 de FM, en estos momentos está con nosotros el Bloque Autónomo de Resistencia Libertario y bueno, la línea queda abierta para lo que le quieran presentar. Les recordamos el número telefónico para que nos llame, entonces pues sin más preámbulos pues vamos a darle la palabra a las compañeras del nivel de preescolar, bienvenidas. Y que hay que estar también precisamente en esta tarea que estarán realizando los compañeros maestros, dando información oportuna, precisa a las comunidades, estar orientando con la información muy rural. Niños, la próxima semana no va a haber clases. ¿Y por qué maestra? Ay Anita, ¿no ves que el pizarrón ya se está cayendo? ¿Que la única agua que tenemos es la que cae de las goteras? Ni siquiera hay luz, ni materiales escolares. Ustedes niños, ni siquiera un pan se llevan a la boca antes de venir a clases. Nos vamos al paro por una mejor educación para los niños y niñas de Oaxaca. Durante 26 años, los 70.000 maestros del Estado de Oaxaca en el sureste de México han participado en un movimiento nacional luchando para defender la educación pública. La mayoría de ellos trabajan en escuelas rurales de muy escasos recursos y con alumnos que llegan a la escuela con hambre. En mayo del 2006, esos 70.000 maestros, representados por la sección 22, se pusieron en huelga, ocupando la ciudad capital de Oaxaca con un campamento conocido como Plantón. Nosotros lo que pedimos son incremento de becas para los alumnos, incremento de desayunos, incremento de libros, que haya zapatos para los niños, que todo eso. Y sí, porque no parte también de lo que queremos es que haya la rezonificación para los maestros, que todo sea parejo. Es lo que queremos, porque sabemos que el gobierno puede, porque gasta ese dinero en otras cosas que se van a la basura. Esta fue la primera vez en 25 años que los maestros hicieron una huelga con su propia estación de radio, Radio Plantón. Pasen la voz, compañeros, hay que estar concentrados en el llano para realizar la marcha. Este día, en donde el colectivo Corta Mortaja y M14, nos van a hablar de Alexis, Alexis de Número. Yo quisiera que nos platicaran acerca de cómo ustedes se incrustan en este movimiento magisteriano. Vamos a esta reforma, vamos a la Universidad Radio Clase, un espacio exclusivo para nuestros amiguitos y nuestras amiguitas que están en casa. Vamos a dar solución a los problemas de infraestructura para la educación y creación de la universidad en la región. Vamos a mandar un saludo muy especial a los compañeros y compañeras de la Zona 07 de Educación Especial, ya que se encuentran bloqueando emprenamiento. A diferencia de años anteriores, esta vez el gobierno estatal se negó a negociar con los maestros y amenazó con usar la fuerza pública para desalojar el plantón. Los maestros no solo generan congestionamientos viales, pérdidas económicas y de tiempo, actos vandálicos, en fin, sino que también están violando un derecho que tenemos todos los mexicanos, el de libre tránsito. Así lo señalaron empresarios de la capital, quienes coincidieron que lejos de ser una lucha para mejorar la educación en el Estado. Este movimiento representa únicamente cuantiosas pérdidas para dicho sector. ¿Cómo es posible que la educación esté en manos de esa gente? Respaldamos las acciones del gobierno, de hecho nosotros lo solicitamos, que actuara conforme a derecho, que se estableciera el orden en la ciudad. Estamos recibiendo una llamada telefónica y le agradecemos mucho a la persona. Buenas tardes. Yo les digo a los maestros, a los profesores, pues, de que no tengan miedo. Nosotros los defendemos, pues, somos muchos. Hace más de 70 años, ellos no le han apostado a la educación y la educación como está. Que no nos salga con el cuento ahora, que son los maestros los malos. Ase leen los maestros, que no están solos. Nosotros, amas de casa, madres solteras, estamos con ellos. Más de plantón ya desde como dos semanas y media antes venía diciendo, no, hay riesgo de desalojo, hay riesgo de desalojo. Y la gente de verdad estaba en sus casas escuchando la radio día y noche monitoreando que no fueron a desalojar, ¿no? Esta radio. En ese mismo contexto, el teléfono de radio plantón comenzó a sonar sin parar. Miren, soy un ama de casa, para apoyar su movimiento. Y más coraje nos da, ver como nuestros alumnos parecen pajaritos, como van cayendo. Lo único que nos dice el doctor, nosotros no podemos hacer nada, porque esto simplemente es desnutrición. Sentimos que la lucha de los profesores es una lucha también del sindicato mexicano de electricistas. No podemos más, no podemos recibir una llamada telefónica más. Llevamos 10 días, 24 horas al día recibiendo llamadas telefónicas. Primeramente para felicitarlos por toda la cobertura que están haciendo y gracias a ello los padres de familia nos mantenemos bien informados. Entonces yo digo que los maestros tienen razón y adelante. Quiero decir a mis compañeros, bueno, a mis maestras, que sus alumnos lo podemos esperar el tiempo que quieran. Esa situación histerizó totalmente al gobierno estatal, de modo que yo tengo la impresión que, si no el objetivo central, uno de los objetivos fundamentales del operativo represivo del 14 de junio era la toma de las instalaciones de radio plantón. En estos momentos, en estos momentos, señores, estamos sufriendo la represión por parte del Estado. Está pasando bombas, la guerra de trinógeno, arriba de nuestro edificio sindical, compañeros. En este momento seguimos transmitiendo aquí. Y así entra la policía antes de las 4 de la mañana, sin dar tiempo de nada. Muchos estaban dormidos en el momento en que ellos entran. Desde ese momento empezaron a tirar bombas con el helicóptero. La mañana del 14 de junio, la policía estatal atacó a los maestros mientras dormían en el plantón. Más de 90 personas resultaron heridas. Venía un proyectil dirigido hacia mí, que era disparado del helicóptero. Y este artefacto rozó mis huesos, llevándose mis músculos y mi piel. Soy maestro y soy indígena. Este es el primer año que empecé a trabajar. Llegó un helicóptero, tiraba gases. Y justamente cuando me tocó, se explotó. Por eso hasta mi pulmón me afectó. A las 5 de la mañana, la policía tomó por asalto este edificio. Llegó hasta estas instalaciones. Se robó el equipo. Nos detuvo a los compañeros que estábamos en ese momento haciendo la producción. Fue la radio la que dio la voz de alerta cuando empezaron a entrar los policías. Y la gente baja. Nos vamos a levantar todas las madres y los alumnos. Además que se acuerde que tiene familia, Ulises también. Se quiere matar a nuestros maestros, que nos mate a todos de una vez, porque no sabe de lo que somos capaces como pueblo todavía. Por eso maestros no están solos. Estamos con ustedes. Ya para el mediodía, se había alejado a la policía del centro de la ciudad. Y un nuevo plantón se estableció. A las 5 de la mañana, la policía intentó desalojar al plantón a las 7 de la mañana. Ya no fueron solamente maestros quienes recuperaron el Zócalo, sino la población general. Fue incluso una sorpresa para todos que, frente a una huelga magisterial que no tenía plenamente el respaldo popular, había una campaña mediática ahí diciendo que cuidado, ahí vienen los maestros, esconda sus hijos, cuida sus pertenencias, compre víveres. Y sin embargo, cuando intentan desalojarlos por la fuerza, pues la gente sale masivamente a la calle. Entonces, el 14 de junio sí fue más bien la gota que derramó el vaso. Oaxaca, tierra de 16 diferentes pueblos originarios, rico en recursos naturales, pero uno de los estados más pobres de México. Durante más de 70 años, el estado ha padecido el poder corrupto y represivo del avasallante PRI, el Partido Revolucionario Institucional. El 14 sí fue como el detonante, ¿no?, para que la gente participara. Y que sí tiene que ver históricamente, pues muchos agravios que hemos sufrido, sobre todo como pueblos originarios, ¿no? Lo de la falta del agua, la contaminación de todos los recursos naturales, la falta de soberanía en la alimentación.